¡Echale, échale! ¡Está infectado! ¡Ey! ¡Infectado! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Está adaptado! ¿Es en vivo? Sí, es en vivo ¡Echale, échale! ¡Está adaptado! ¡Echale, échale! ¿Con qué estás desinfectando, mira? ¡Echale, échale! ¡Cierren las puertas, amigo, ey! ¡Cierren las puertas! ¡Ey! ¡Cierren las puertas! ¡Ahí bajen! ¡Cierren las puertas! ¡Grillo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, quédense nomás! ¡Me siguen por favor! ¡No, sí, sí! ¡Para atrás, no! ¡Eh, no hace daño en los ojos! ¡No! ¡Es 100% orgánico! ¡Orgánico! ¡No! ¡No! ¡Se están cargando cosas! ¡Ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Echale ahí! ¡Vamos a la otra calle! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es que la calle más fuerte es la que trae atrás! ¿Cuál? ¡Allá! 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 ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la otra calle! ¡Vamos a la otra calle! Dale, dale, camínale Tú dale, échale ganas Mira, mira, mira ¿Eh? Amor Aléjate de mí para poderme quitar el palo ¿Está para vos? No, mi amor No, esta vez el cubrebocas porque Se enteran de mi identidad Aquí estamos haciendo el bien Por todo lo malo que hemos hecho Alguna vez Abrazamos a México Todos juntos Compartan, sigan por favor Ayudemos a esta noble causa Dos, madre, la que quiera, ¿cuál? Digo el señor que a mí no me tocó Soy de la primera casita de ahí Ahorita vamos para allá, no se preocupe Y como tengo una niña enferma Pensé que me llamaban Mire, aquí se la va a dejar Gracias, que Dios los sacó y los demás Que Dios los sacó y los demás Muchas gracias, madre, igualmente Dice, con ese güey Anda ya bien feyote Parece malandro No parezco, soy, mijo Amor, estás viendo ¡Ánimo! ¡Échale ganas! ¿Y este qué? ¿Este si lo he hecho a la comida qué? Pues eso no pasa nada, amor ¿Lo puedo comer? Sí, es comestible De hecho ¿Se puede? ¿Cuánto? Yo traigo suceso Ah Ya Sí, ese se puede consumir y todo No pasa nada ¿Y por ejemplo ya ves que ponen que se incendian y eso? No, eso no es flamable ¿Este no? No, es orgánico Es de abstracto de toronja Mucha gente no lo conoce ese producto Entonces este es 100% orgánico 100% orgánico No tiene ningún problema Que te caiga en la cara, en la ropa No mancha, no nada O sea, yo ahorita puedo hacerle así Y le puedo hacer así ¿Hazlo? ¿A qué te supo? La rico ¿Sí? ¿Sí se toma? Sí, este no Claro que sí, es orgánico Se come, se lo puede echar Se lo vendo Usted dígame ¿Cuántas cajas quiere? ¿Eh? ¿Cuántas cajas? Sin recomienda Ahí viene el pasazo Y todo el nombre ¿Alguna? ¿Qué por qué? ¿Esto con carro? ¿Cómo fui de carro? Ahora tengo que andar en este carro Tengo el Tesla en el Model X Y tengo la C-63 para abajo No tengas el vacío No te hagas nada No te happening No te lo son Está ahí, está ahí No te hagas la la ¿No? ¿幹as? No te está Mojemos la camioneta Eso es parauna No te veas Y me voy ¿563 ¿Qué por aquí auto goz van? ¿No los van? Vamos de reversa. ¿Puedes hacer ánimo? Como yo no veo en la tele. Porque no me gusta verme en la tele. Yo ahorita voy a estar... Una niña mandada así. ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? Si. Mira el logo. Jajaja. 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 ¿Ya le dieron aquí? Acá. Acá a ver. Saludos. Saludos carnalito. ¿Dónde? 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 Si, ¿la pongo allá abajo? Para que no lo acuerde. Sí, y esta no pesa. Esta si pesa. Esta sí pesa. Dios la ha vendido hoy día. Gracias igualmente. ¿Aquí pasa de nuevo? Sí, va. A ver. Dame tu celular. Dame tu celular. ¿Cuánto lugar está? ¿Puedes saludar? Sí, aquí. Es mi camioneta. Es mi camioneta. El apellido de la despensa. Para que te refresques. Me echas a los ojos. Para que te refresques. Crítale fuerte. Sí, buenas tardes. Ya le regalaron. Agradecemos a México. Muchas gracias. De nada. Eso lleva hasta el Corvette. Sí. Ya, ya, ya. Hasta allá. Ya está donde está la muchacha. ¿Ya está? Ya es más para allá. Vamos a ver. Agua. Saludos. Saludos. Nunca había hecho una tradición en vivo. ¿Cuántos son aquí? ¡Ay! ¡Órale! ¿Qué bien, hijo? Hijo, ¿ya te vieron? Sí, gracias. Dice, saludos. Gracias. A Dani. Besos. Ya estoy un poquito sudada. Salgo. ¿Te estás derritiendo, amor? No, amor. No, amor. Se me hinchó el brazo ahorita cuando estaba cargando la azúcar. Ay, me picó el ojo. Me saluda. A ver, ¿qué más me saluda? Muchos corazones. ¡Ay! Toli, es que ni siquiera puedo ver. Me entró sudor al ojo. Se me ve bien rojo, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Me entró sudor. Dice, diles que hagan distancia. Lo intentamos, pero para hacerlo rápido, tenemos que estar así. Saludos. ¿Dónde andan? Traigo... Me cayó sudor. Sí. De más lejos, de más lejos. París, 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 parís. Jajajaja. A ver. Es que estamos acomodando. No esperas. Es de otra vez. No. 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 No.